El turismo británico, salvo la Gomera, ha crecido en todas las islas y eso es una buena noticia. Lo importante es la fidelidad, mantener la fidelidad de quienes nos visitan, poco a poco ir, además del sol, la playa, abriendo a la gastronomía, los vinos, a la cultura, al patrimonio, en el caso concreto de Lanzarote, ese museo subacuático que está también teniendo mucho tirón y desde luego, más allá de que vayamos a ir a la isla con los datos, lo que estamos es abriendo una reflexión, es decir, no vamos a poder seguir aumentando el número de turistas de manera indefinida a lo largo del tiempo, tenemos que ir recualificándonos, gasto en destino, crecer hacia adentro, poco a poco y eso nos va a permitir seguir manteniendo la competitividad y unos indicadores tan buenos.